Es oficial, la Fórmula 1 ha publicado cuál va a ser el reglamento técnico para la temporada 2026 Lo vamos a analizar todo con tranquilidad, pero primero os vamos a dar los titulares de cuál es ese reglamento Y luego vamos uno por uno, ¿vale? Para mí las claves del reglamento son, en primer lugar, que vuelve la aerodinámica activa, la Fórmula 1 Que no habrá DRS, en su lugar va a haber una especie de override mode, una especie de modo eléctrico, una especie de turbo Que los coches efectivamente van a ser más pequeños, que se mantiene un concepto de aerodinámica similar a 2022 pero con retoques, no hay tanto efecto suelo Y que el motor, como nos temíamos, va a ser una mezcla 50-50 entre el motor de combustión y el motor eléctrico Jesús Muñoz, habiendo leído el reglamento, habiendo visto lo que ha publicado la FIA hace escasa hora y media Y antes de entrar en detalle, primera valoración, ¿a ti te gusta lo que se ha hecho? Me gusta y no me gusta Ok Así de claro, o sea, ese gran cambio que se anticipaba, vamos a tener coches más ligeros, más pequeños, se podrá adelantar, se podrá seguir a un coche Es una historia que yo creo que ya nos vendieron, para 2021 inicialmente, aunque después se aplazó un año por el tema de la pandemia Ya se dijo anteriormente, no, vamos a hacer un reglamento para que los coches se puedan seguir, apenas perderán carga aerodinámica cuando sigan a otro coche, tal y cual Es una historia que yo creo que ya nos han vendido antes y no me la termino de creer Y sobre todo, ahora que vamos a ver esa comparativa entre tamaño del coche de 2026 y el anterior Eso del gran cambio de tamaño, coches más pequeños y tal No lo termino de ver A ver, vamos con ello porque es uno de los puntos clave y era yo creo que uno de los lugares donde Jesús, la gente tenía más esperanza en este nuevo reglamento Porque nos habían vendido, van a ser coches más pequeños, van a ser coches más ligeros Los coches van a ser más pequeños, sí, esta es la diferencia entre coches Los coches efectivamente a partir de 2026 van a ser más pequeños porque la anchura máxima de los monoplazas pasará de los 2 metros actuales a 1,9 metros La distancia entre ejes pasa de 3,6 metros a 3,4 y van a ser más ligeros porque el peso del coche se rebaja en 30 kilos De 798 a 768 Esos son los titulares, eso es lo que nos ha dicho la FIA A partir de ahí Jesús, tenemos que empezar a ponerle los puntos sobre las sillas Porque vemos esta imagen y el coche sí es más pequeño, pero ¿qué es más pequeño? Pero sigue siendo un autobús Sigue siendo un autobús Es un poquito más pequeño pero sigue siendo un coche enorme Sigue siendo un coche que no se acerca ni de lejos a reglamentos anteriores en los que recordemos Siempre ha sido complicado adelantar en la Fórmula 1 Especialmente por ejemplo en un gran premio como el de Mónaco En 2005, 2006, también era muy difícil adelantar Pero si decimos que antiguamente eran coches mucho más pequeños Y a día de hoy van a seguir siendo muy grandes Es que vamos a seguir viendo como de complicado es adelantar en esta Fórmula 1 Que también nos están queriendo vender y yo creo que tan poco efectiva se está viendo de momento Vamos a poner números para que veamos en perspectiva como de pequeños van a ser estos coches ¿O cuánto han decrecido? Por ejemplo, el coche en cuanto a anchura decrece Esos 100 centímetros Sí, esos 100 centímetros De 3,6 a 3,4 Perdón, de 2 metros de anchura a 1,9 Eso sí Antes de 2017, Jesús, por ejemplo Los coches, los de 2016 Eran 1,8 metros de anchura Entonces ya mal Porque más pequeños sí Pero siguen siendo más anchos que el reglamento pre-2017 Y claro, el reglamento pre-2017 también necesitaba un arreglo O sea, venimos durante mucho tiempo diciendo que hace falta un arreglo Que no se puede adelantar en cierto tipo de circuitos Todo el mundo el domingo de Mónaco aparece en redes sociales hablando de ese trenecito De tal y cual Y nos han querido vender que para 2026 iba a haber todo este cambio Van a ser coches mucho más ligeros, más pequeños Y resulta que seguimos teniendo aquí una furgoneta muy potente Claro He dicho, perdón, he dicho 10 centímetros Perdón, no 100 centímetros Que me he confundido No es ni por asomo, Jesús, por ejemplo Lo que había dicho alguna gente O lo que habíamos podido soñar De volver a reglamentos 2008 Con esos coches pequeñitos Me mandabas tú, por ejemplo, los datos del R25 Y es que no tiene nada que ver con esto No tiene nada que ver Al final, obviamente está ese componente Que es la unidad de potencia de hoy en día Que, bueno, y la de 2026, ¿no? Que incluso dará más protagonismo a la energía eléctrica Que hará falta una batería más grande Todo eso es peso que se traduce en el coche Tamaño Y obviamente, pues, no se puede Yo creo que va a ser prácticamente imposible Volver a ver coches del tamaño de 2005, 2006 O algo así Más que nada por la concepción del coche Y por la unidad de potencia Pero yo sí que esperaba un poquito menos Un poquito más pequeño Estamos viendo más medidas Ya digo, el ancho se reduce Ya digo, de esos dos metros a 1,9 Y luego ha habido otro cambio en las medidas también Que es la batalla del coche La distancia entre ejes Que pasa de 3,6 metros A 3,4 metros a partir del año 2026 De nuevo, sí, es un coche más pequeño Pero si yo me voy a mirar cifras antiguas En 2017, ¿vale? El Mercedes de 2017 Medía 3,7 metros de longitud entre ejes ¿Vale? Y 2 metros de ancho Así que es más pequeñito En 2016, el coche, el Mercedes Medía 5 metros en total de largo 1,8 de ancho 3,4 metros de distancia entre ejes Así que podemos tener una cosa parecida En 2010, el coche, el Red Bull, por ejemplo Medía 3,3 metros En distancia entre ejes Entonces, sigue siendo más grande También en este sentido Y hay una cosa, Jesús Que son muy listos Porque dicen Sí, el coche es más pequeño El ancho lo tenemos delimitado ¿Vale? Es 1,9 metros La distancia entre ejes es de 3,4 metros ¿Y el largo total del coche? ¿De? ¿Dónde está? Ahí está el tema Y no lo quieren decir Los fabricantes normalmente no te dicen Al menos en el reglamento actual En el coche de cada año No te dicen Cuál es la longitud total del coche Porque me imagino que será muy importante Y no quieren dar datos a la competencia Hemos estado revisando cada coche de este año Los kits de prensa y tal Ninguno quiere decir la cifra exacta Es algo que está muy oculto, vamos a decir Sí que es verdad que la distancia entre ejes Es una distancia que por reglamento Se estipula un máximo Y después hay coches que a lo mejor Quieren un poquito Llegar a ese máximo Hay coches que quieren hacer un poquito menos Siempre se ha dicho que el Mercedes Estira al máximo posible Por ejemplo La distancia entre ejes Porque le gusta un coche que Que bueno, que con esa distancia Le da cierto rendimiento Creo que era en curva rápida Que después en curva lenta Se le iba un pelín de rendimiento ahí Pero ahí sí que hay un poquito de libertad Pero como decías El tema de la longitud Sí que está siempre un poquito más Más oculto Claro, ahí A ver, tenemos que contar de base Con el reglamento que nos han dado Jesús Comparando con el reglamento anterior Que estos coches van a ser Por reglamento 10 centímetros más estrechos Y 20 centímetros más cortos A partir de ahí Tenemos que ver eso Cuál es la longitud total Porque ya digo En el reglamento de 2022 Que lo hemos estado revisando Este señor y yo Durante esta mañana haciendo el programa La longitud entre ejes Era de 3,6 metros Pero si empiezas a sumar La distancia de 1,3 metros Que te dejan hasta la nariz del coche Y a otra distancia De casi 70 centímetros Que te dejan desde el eje trasero Hasta la parte de De la estructura de impacto Nos salía Una longitud máxima Permitida por el reglamento De 5,6 metros O sea Ahora me dices que El reglamento al máximo Me permite 5,4 metros Te digo que siguen siendo autobuses ¿Eh? Un coche de 5,4 metros Es un autobús, Jesús No, no, sigue siendo un autobús O sea Yo animo a que cualquiera Mire su coche de calle Y diga Y mire esa especificación técnica Que le va a salir unos 4 metros Y algo Más o menos La longitud media de un coche Y es que un Formula 1 Es muy Pero que muy largo Y ese es uno de los grandes Lastres Se puede decir A la hora de adelantar Porque claro Meter un coche de 5 metros y medio Metérselo a uno En una frenada Que encima Que a día de hoy Estos coches Con los frenos que tienen Y tal Apenas hay distancia de frenado Eso es Que llegan a 350 Una recta Y en menos de 100 metros Te han frenado Para una arquilla Para una arquilla Que a lo mejor Es a 100 kilómetros por hora Entonces Es una locura La corta distancia De frenada Que hay hoy en día En la Fórmula 1 Y que con coches Tan grandes Muy difícil meterse Para seguir haciéndoos daño Con esa comparativa Que va a pasar este señor Muy bien tirada Del Renault R25 Porque mucha gente decía No, vamos a volver a los coches Pre-2008 El Renault R25 Jesús Medía 4,6 metros de largo Por reglamento actual Los coches pueden ser 5,4 metros Creemos Porque se han reducido Sus 20 centímetros de batalla De 5,4 metros A 4,6 Es casi un metro más Casi un metro más de coche Respecto a 2005 Casi un metro Es muchísimo Casi un metro Que sí Que hoy en día Podrán meter Todas las ayudas Que quieran El manual override Este Como lo quieran llamar Y tal Pero cuando hay casi un metro De diferencia Entre 2005 Y hoy Estamos hablando De 21 años de diferencia De 2005 al 26 Que hacer frente A casi un metro En una frenada Que como decía antes Cada vez Las frenadas Son más cortas Va a ser complicado Sí que es verdad Que con esto Del aumento De la energía eléctrica Y tal Seguramente veremos Frenadas un poquito Más grandes Porque habrá mucho Lift and coche Y tal Pero eso es algo Que no me convence A mí tampoco Porque cuando lo veo En la fórmula E Que se hacen un lift and coche De 500 metros Y le pasan 4 Eso tampoco me gusta verlo No es un adelantamiento real ¿Sabes? Entonces No me termina De convencer esto Esa luego Es la parte Que vamos a tener también Con todo el tema Del modo override Y con todo el tema De los nuevos motores 50-50 Con más aporte eléctrico Para terminar La parte exterior La carcasa La parte de dimensiones Del coche También nos habían prometido Jesús Coches más ligeros Y efectivamente Tenemos unos coches Un poquito más ligeros De un peso máximo total De 798 kilos Con el reglamento actual Pasamos ahora A un peso 30 kilos menos De 768 kilogramos Ahora bien ¿Quieres que te dé un dato? Dámelo Dámelo En 2021 2021 No me voy Ni siquiera a 2008 O 2010 2021 El coche pesaba 752 kilos Es decir Es más ligero Que en 2023 Y que en 2022 El coche de 2026 Solo eso Y que 2024 Y 2025 Sí, claro Que ese reglamento Digamos Por un lado Claro Me gusta Que sea un coche más ligero 30 kilos Creo que no es una cifra Desdeñable O sea 30 kilos son 30 kilos En competición Sobre todo Afecta mucho 30 kilos Siempre se dice Que por cada 10 kilos De carburante Te quitan unas 4 décimas Por vuelta Tal Pues meterle 30 kilos Es 1,2 segundos Aproximadamente Por ahí Bien Por ese lado Bien Pero claro Lo que decías tú No se llega Ni siquiera Al peso De una temporada 2021 No sé Hasta qué punto Puede influir Este aumento De la energía Eléctrica Y el aumento De la batería Y tal Que todo eso Obviamente Suma peso Al coche Y de ahí Que será muy complicado Bajar De hecho Hace poco Dijo James Bowles Que para 2026 Cree que ningún equipo Va a llegar Al peso Al peso mínimo Porque va a estar Muy complicado Va a estar muy complicado Llegar a ese peso mínimo Sabiendo que hay que hacer frente A un aumento de peso Respecto a la unidad de potencia Y tal y cual Entonces Veremos cómo avanza Este tema Porque el tema del peso Va a ser Va a dar mucho que hablar Y que sobre todo Jesús Yo creo que tiene mucho truco también Y que aquí nos están engañando Un poco en la FIA Porque si tienes un coche Más pequeño Y sobre todo Otra de las medidas Es neumáticos Más pequeñitos Porque a partir de 2026 Se sigue manteniendo Este esquema Que tengo aquí atrás Que más o menos se ve De 18 pulgadas Pero los neumáticos Serán 25 milímetros Más pequeños En la parte delantera Y 25 milímetros Más estrechos En la parte trasera 30 perdón En la parte trasera 25 delante 30 detrás Si computa todo eso Como peso total del coche Si no nos hablan del peso Como la masa Suspendida Pues claro Con unos neumáticos Más pequeñitos Con menos fibra de carbono Menos carrocería Efectivamente Ahí te estás ahorrando Los 30 kilos Claro Tiene pinta de que va por ahí La cosa Al final El neumático Es un pelín más pequeño Un poquito menos De aerodinámica De carrocería Se está diciendo también Que puede que haya Que va a haber una parte De la carrocería Que va a ser Se dice obligada Yo me imagino Que es estándar Y también se van a quitar Esos pasos de rueda Que se metieron Precisamente En este reglamento De 2022 Que tanto Que se decía Que bueno Va a ser el reglamento Salvador de la Fórmula 1 Y fíjate Como estamos viendo Que ahora Van un poquito Dando pasos hacia atrás Claro Ahí estamos viendo La animación del coche Os la vuelvo a poner Esto ya digo Esto es un render Que manda la FIA Luego Jesús De aquí A lo que sea el coche final Y lo que presenten Los equipos en el 26 Poquita Poquita similitud Sí También se reduce Significativamente El fondo plano Ajá Que va a volver A ser más plano Que se dice Que se va a reducir El efecto suelo Y va a hacer Que bueno Que mitigar Ese efecto Del porpoisin Que tanto se habló Cuando entró En efecto Este cambio De reglamento Y bueno Por ahí Yo creo que van Los tiros Del tema De la bajada Del peso Pero aún así Yo creo que va a ser complicado Llegar a ese peso mínimo Claro Hablabas Me parece interesante Jesús Lo que has mencionado Hablabas de otros cambios Aerodinámicos Que se proponen Para este año Seguimos avanzando En puntos De lo que hemos podido Analizar del reglamento Más allá de esas dimensiones Exteriores Hay cambios aerodinámicos En los coches Dice la FIA Jesús Que hay un 30% menos De agarre aerodinámico Y un 50% menos de drag Ahora explicamos cómo Siguen con ese concepto De bajas turbulencias Y lo que encontramos Jesús Es una ala trasera Un poquito más pequeña Y sin el ala viga En esta parte de aquí No está el ala viga Lo podéis ver Con tres elementos móviles Porque vuelve la aerodinámica activa Y luego tenemos Un ala delantera también 100 milímetros más pequeña Con dos elementos móviles Coches parecidos Jesús Pero a mí lo que más me interesa O lo que más me llama la atención Es que el fondo plano El tema del efecto suelo Que tanto habíamos vendido En 2022 Se acabó Sí O lo cortan mucho Al menos Exacto Lo que se ha dicho Desde la FIA Es que se va a reducir mucho El efecto suelo Que el fondo plano Se va a volver a llamar Fondo plano Ya no hay que decir Suelo Con esos suelos Que ya no eran planos Y se ha dicho eso Que se va a reducir También bastante El tamaño De ese fondo plano Va a haber alguna Que otra parte Que va a ser Entiendo que Estándar Y me imagino Que todo ello Lo que quieren hacer Con todo ello Es que haya una mayor Igualdad En la parrilla Que es lo que siempre Intentan vendernos Y ahora habrá que esperar A ver que genio Da con esa tecla Del reglamento Como hizo Newey En el 22 Para que no haya Esa igualdad Y que todo lo que nos hayan vendido Sea una pura mentira Y sobre todo Me da mucho miedo Que puedan dar con esa tecla Porque este reglamento Es más complejo ¿Y por qué es más complejo Amigos? Porque Se introduce Atención La aerodinámica Activa Y esto es Como va a funcionar El alerón delantero Y el alerón trasero A partir de la temporada 2026 Para evitar el drag En recta Lo que se han especificado Son dos modos De aerodinámica En el coche Vamos a decirlo así El X mode El modo X Y el Z mode El modo Z En el modo X Jesús El coche va a ir Con el modo De más bajo drag Posible En recta Estáis viendo ahí El alerón delantero Y el alerón trasero Estarán en una configuración Mínima de aerodinámica Habrá más elementos móviles En la parte trasera Que el de RS Y en el E mode Tendremos un modo De máxima carga En el que en curva Los alerones estarán Completamente cerrados Jesús Lo hacen Para básicamente Evitar el drag en recta Para que los coches Puedan tener más velocidad Punta en la recta Efectivamente Han dicho Que se va a reducir En torno al 55 Del drag del coche Van a ser coches Que en principio Se espera Que van a ser muy rápidos En recta Porque al final No van a dejar De tener una potencia Brutal Con ese aumento De la potencia eléctrica Y esa bajada Un poquito De la potencia Digamos Del motor convencional Pero con una reducción Del 55% del drag Van a ser coches Muy rápidos en recta Sí que Lo que decías Va a haber dos modos Un modo en el que Es como si fuera A día de hoy Un coche Digamos Normal Y un coche Que si lo quieres llamar De otro modo Lleva el DRS activo En el modo Digamos en curva Va a ser el modo De máxima carga Y en cuanto Entra en la recta Que se ha dicho Que va a ser En cada recta Que tenga más de 3 segundos Con lo cual Van a ser rectas Incluso cortitas Se va a activar Se va a activar Se va a activar ese modo Manualmente De digamos Mínima carga Aerodinámica Lo bueno de esto Es que El de delante No se va a quedar Expuesto A que el de detrás Tenga un DRS Que lo pase en recta Como si fuera un avión Pero también Ahora vamos a decir También Que hay un cambio En la unidad de potencia Que sí que va a otorgar Cierta ventaja Al de atrás Claro Ahí Jesús Es muy importante Lo que has dicho Es activación manual Por parte del piloto Es decir Lo que podemos esperar A partir de ahora Es que igual que tenemos Marcados los puntos de DRS En el circuito Cuando lleguemos en 2026 Marcarán Esas zonas De activación De este modo X Del modo de aerodinámica mínima Y los pilotos Imagino que tendrán Pues desde un botón Igual que activan el DRS Tendrán un botón en el volante Que cuando estén En esas rectas Donde se permita Activar el modo X El modo de baja carga aerodinámica Pulsarán el botón Los alerones Se pondrán planos Imagino que cuando frenen O cuando vuelvan a pulsar el botón Igual que pasa con el DRS Los alerones Se volverán a poner otra vez curvos Pero es algo Que los pilotos Van a activar Manualmente Y es importante Jesús Me recordabas tú Que los pilotos Puedan tener control sobre ello Porque Es un cambio Radical En el comportamiento Que puede tener el coche Sí Sí, sí Totalmente Y se ha dicho Que eso Que se activará En determinados puntos Del circuito Obviamente en rectas Y ya te digo Desde la web De la Fórmula 1 Han dicho Que se activará En rectas De más de 3 segundos Con lo cual Yo creo que Prácticamente En cada mini recta De cada circuito Se va a activar Lo que a mí me gusta De esta medida Es que no vamos a ver Coches diferentes En la recta Con diferentes Me refiero a que Que tú veas Que el que va líder Va con el coche Con el alerón cerrado Y el que viene detrás Lleva un coche Diferente Entre comillas Con el alerón abierto Claro Y eso al aficionado Al que no tiene Muchísimo conocimiento De Fórmula 1 Lo ve y dice Pero ¿Por qué este coche Es diferente al otro? ¿Por qué este tiene ventaja? A mí me gusta Que los dos coches Vayan igual Que el de delante Tanto el líder Como el segundo Vayan en ese modo X De baja carga Aerodinámica Y que sea Una especie de Pusto Paz O llámalo como quieras Lo que haga ese Lo que le dé esa ventaja Al que va detrás ¿No? Claro Por eso me gusta Una cosa Jesús Que la gente estaba La gente estaba preguntando también Esto no es como el DRS O sea no lo activas Si estás a menos de un segundo Esto se va a activar siempre Todos los pilotos En todo momento En cada una de esas rectas Van a tener la oportunidad Jesús Estén en cualquier situación De carrera O de clasificación O de lo que sea De activar este modo Básicamente Es una incorporación A la Fórmula 1 Para reducir el drag en recta ¿Por qué hay que reducir El drag en recta? ¿Y por qué han hecho esto? Porque el motor A partir de ahora Será un motor 50-50 Y eso quiere decir Que para compensar Con toda la energía Que tendrá que entregar El motor eléctrico Con todo lo que habrá Que recuperar las baterías Si quieres una Fórmula 1 En rendimiento Que sea mínimamente parecida A lo que tienes ahora Tienes que ayudar Al motor de alguna forma Porque sabemos Que los motores eléctricos En recta Y ahora el motor térmico Es la mitad Y a todo eso Métele que se va Se va al carajo El MGU-H El MGU-H Si a todo esto Que estás diciendo Que va a haber Una mayor Una mayor entrega De energía eléctrica Que se va a gastar Más energía En las rectas Y tal y cual Y el coche Va a depender más De ese empuje eléctrico Si encima le quitas El MGU-H Estamos hablando De que los pilotos Bueno El mayor miedo Que hay con este reglamento Es que haya demasiada gestión Y demasiada gestión Es lo que te decía Al principio del directo Yo no quiero Que esto se convierta En una Fórmula E Porque si ahora Empezamos a hablar De demasiada gestión De un piloto Que tiene que hacer Un lift and coast De 200 metros Que le pasan Dos pilotos En esa frenada Porque ellos Si que tenían Más energía Y tal y cual Es difícil de entender La carrera incluso Es difícil de entender Y doloroso Para el aficionado Purista De la Fórmula 1 Ahora Ahora seguimos analizando Los puntos del reglamento Y por ejemplo Que significa Esta incorporación De ese modo X Y ese modo Z Pero a mi ya Ves primero Hay una cosa Que me empieza a chirriar Jesús Porque esto Es una concesión Que se ha tenido que hacer Por parte del chasis A un sistema de motor Que es Muy Muy Arriesgado No No han dicho No Vamos a meter La aerodinámica activa Porque queremos No quieren La FIA no quiere Meter la aerodinámica activa Lo que pasa es que la FIA Tiene que meter esto Porque saben que si no Los coches no le aguantan Una vuelta Con el total de potencia Que necesitan Para correr Como corren ahora Los Fórmula 1 Si queremos hacer Fórmula E Pues venga Pero para correr Como un Fórmula 1 Tienes que ayudarlo De alguna manera Y la manera va a ser esta Con los alerones móviles Ahí está Fíjate como es un Fórmula E Un coche muy pequeñito Un coche con Muy poca carga De aerodinámica Que en cuanto a drag Seguramente será Muy liviano Digamos Entonces Es un paso Prácticamente obligado Que como Le estás metiendo Mucha importancia A esa energía eléctrica Tienes que hacer Que el coche No parezca Un barco Con la vela Puesta A tope Tienes que hacer Que el coche Sea muy fluido Por la recta Y a ver Por un lado Vamos a ver coches Que llegan Seguramente A velocidades punta Muy altas Pero por otro lado Es lo que tú decías Es un paso obligado Que si no es por esto Es que con esa energía eléctrica No llegan No hacen una carrera Sin tener que Ahorrar un montón Pero ni de coña Claro Y entonces Jesús El paso también Natural Que se deriva De esta incorporación De este modo X De modo de alta carga aerodinámica Y modo Z Modo de baja carga aerodinámica Es que Desaparece El DRS Que no os la cuelen Que no os la cuelen Amigos Que no venga luego la FIA Yo voy a decirlo Antes de que luego Se empiecen a colgar la medalla Porque sé que muchos puristas Han dicho siempre No hay que eliminar el DRS Queremos quitar el DRS Que no venga luego la FIA Diciendo Os escuchamos Y hemos quitado el DRS Han quitado el DRS Porque Jesús Con este nuevo modo De baja aerodinámica No puede existir el DRS ¿Qué era el DRS? Abrir el alerón en recta Si ahora todo el mundo Abre el alerón en recta ¿Qué DRS vas a tener? Ahí está Lo que han hecho Es un modo de Mínima carga aerodinámica Que en recta Van a ir muy Eso Que van a poder tirar Todo lo que quieran Y que después en curvas Pues tendrán Va a ser como tener Todo el rato el DRS activado Pero un doble DRS Tanto delantero Como trasero Y que lo va a tener Todo el mundo Ya te digo A mí eso Por un lado me gusta Porque todos los coches En recta Se van a ver iguales Todo el mundo va a ir Con el modo X En recta Y todo el mundo va a ir Con el modo Z Creo que lo han llamado ¿No? Sí Ahora tenemos que acostumbrarnos Sí Hay que empezar A acostumbrarse ya Y eso Por un lado me gusta Que todo el mundo vaya igual Porque Yo cuando veo en la tele Que el líder Va con el alerón cerrado Y el de detrás Abre esa boca Que hay a día de hoy Con el DRS Y que se ve que hay Una ganancia bestial Y que muchas veces Ni siquiera oponen resistencia Al que viene por detrás Es feo A mí eso me parece feo Pero Pero claro Es lo que tú decías Es algo Totalmente obligado Que el coche vaya Con la mínima carga aerodinámica Porque O sea en recta Porque si no Es que No hay tutía ahí Y eso significa Jesús Que nos quedamos sin DRS Y como muy bien Por ejemplo Pregunta la gente en el chat Como dice en plan Esto no implicaría Menos adelantamientos Porque nos quedamos Sin la principal ayuda Que ha habido Desde 2011 Desde 2011 Tenemos el DRS Para ayudar a que se adelante En 2026 desaparece Entonces Jesús La Fórmula 1 Ha tenido una nueva idea Para mejorar los adelantamientos Que se llama Override Mode ¿No? Ahí está Han metido un Yo por un momento He pensado Guau Ha vuelto el Kers Que bien Que guay Exactamente A mí me encantaba Me encantaba Cuando el piloto Tenía a su disposición Ese Kers Ese push to pass El a indicar ¿No? Que puedes utilizarlo Cuando a ti te dé la gana Para tratar de sorprender Al piloto de delante Donde tú quieras No es así Es un Lo han llamado Manual Override Que lo que hace Es que sea Digamos que El que va líder Va a tener una disminución De potencia A partir de 290 km por hora Llegando hasta Cero De la entrega De potencia eléctrica A 355 Y el que va detrás Si que tendrá Ese Ese tope De potencia eléctrica Hasta Hasta el final Así que No sé si termina De convencerme Porque Porque vamos Viendo coches Que en recta Van a tener Una diferencia De velocidad Muy grande Y aun así No llega a ser Un Kers Como teníamos antes Que lo activas Donde tú quieras Ese es el tema Para que la gente No se lleve a duda Tampoco Esto no es un push to pass Jesús Esto no es Un extra Que tú guardas De batería Y que lo puedes entregar En cualquier momento De la vuelta Es lo que tú has explicado Desde los 290 kilómetros hora En adelante Todos los coches Tienen una disminución Progresiva De la entrega De potencia eléctrica Hasta 355 kilómetros hora Que ahí es cero Y si tú tienes Ese override mode Que ha explicado la FIA Que se activará Igual que el DRS Cuando estés A X distancia Del coche de delante No tendrás Esa disminución De potencia Desde los 290 kilómetros hora Hasta 337 Es decir Tú desde 290 kilómetros hora Seguirás contando Con los 350 kilovatios De la parte eléctrica completa Mientras que el coche Que tienes delante Sí que irá disminuyendo Pero Jesús Eso significa Que este DRS nuevo Por decirlo de alguna forma Solo va a actuar A partir de 290 kilómetros hora Ahí está el tema La buena noticia Es que como van a ser coches Con un drag Muy, muy, muy pequeño Y en principio Van a ser coches Que en recta Van a volar Se supone Que a 290 kilómetros por hora Van a llegar muy rápido ¿Qué va a pasar? Creemos que sí Claro Claro Si tenemos en cuenta Por ejemplo El circuito de Barcelona-Catalunya Que se sale a día de hoy De la última curva A mucha velocidad Y vas a entrar en recta A 200 y pico kilómetros por hora Vas a llegar a 290 Muy rápido Entonces seguramente Antes de mitad de recta Ya vas a ir a 290 Y vas a tener Ese empuje extra De potencia Que no tiene el líder Pero claro Del circuito que se salga En la última curva En una horquilla A muy baja velocidad Ahí no vas a tener Tanta ganancia Como se puede tener En Barcelona Que se sale ya A muy alta velocidad De la última curva Entonces Habrá que ver Cómo funciona Porque va a estar Va a estar complicado Yo es que te digo una cosa Jesús A ver Hay que confiar En que los coches Como van a ser más ligeros Y como tú muy bien has dicho Van a tener menos resistencia Al avance Por ese modo X o Z No sé todavía cuál es cuál En el que van a tener Los alerones más planitos Se supone que llegamos A 290 más rápido Y que va a funcionar Porque yo he estado Revisando antes La telemetría de Mónaco La velocidad top en Mónaco Es 284 kilómetros hora ¿Sabes? O sea, quiere decir De puta madre Lo del override mode Pero si no pasas De 290 kilómetros hora En un circuito ¿Qué? Supongo que llegarán Supongo que en Mónaco llegarán También te digo ¿Te parece seguro Poner un coche A más de 300 por hora En la recta de Mónaco? Cuidado, ¿eh? Ahí ya entramos En otro tema Te dirán Que el coche es más seguro Y tal, igual Bueno, vale Pero sí, sí, no Llevas toda la razón En Mónaco De momento No se llega a 290 Entonces Ese manual override mode No lo van a activar Veremos Veremos Porque Aunque también te digo El DRS También tiene ese efecto Que cuanto mayor es la velocidad Más efecto tiene Es exponencial Es exponencial Exacto Claro Es exponencial El DRS Cuando vas a 150 Casi no te da nada Ahora Cuando llegas a 300 Y tienes el DRS abierto Y el otro no Te hace ganar Muchísima velocidad Porque el drag Cuanta mayor es la velocidad El drag es exponencial Entonces Por ahí también Yo creo que la ganancia Con el override este También se notará muchísimo Porque cuanta más potencia tengas A mayor velocidad También se También yo creo que Se va a notar mucho Ahí Ahí estoy Completamente de acuerdo contigo Jesús La cosa ya digo Los titulares son esos Que está ese override mode Que se activará A partir de 290 km hora Que se da ese extra De potencia En recta Así que no va a ser Durante las curvas Que tendrás igual que con el DRS Pues una distancia mínima Para poder activarla No sé si seguirá siendo Un segundo O un poco más Y a mí la única De la web de la Fórmula 1 Que han dicho Igual que el DRS A un segundo Un segundito Vale Porque en la FIA Sí que no lo decían Pero en la de la Fórmula 1 Sí que lo han dicho Así que me imagino Que salvo que haya un cambio De aquí a 2026 O lo que sea Será cuando estén A menos de un segundo Tiene que ser una cosa Sí Y a partir de ahí Luego hay una última duda Que yo tengo Jesús Y es Más que una duda Es un miedo Te voy a ser sincero Porque si Hemos hecho tantísimas concesiones Para que el motor eléctrico Pueda funcionar Y para ello Para tener esa potencia Total Tenemos que poner los alerones planos Y hay que buscar un coche Que también yo creo que Por la menor Anchura de las ruedas Y por las superficies aerodinámicas Generará un poquito de menos drag Para ayudar al motor eléctrico Para ayudar al motor eléctrico Confiar en que sea el motor eléctrico La herramienta que permita Los adelantamientos Me da un poco de miedo Porque esto del override mode Y si no llegas con la batería suficiente Para poder tener el override mode Aunque estés a menos de un segundo Eso no sé cómo lo van a gestionar Sinceramente Ya También se ha hablado De que se regenerará Un poquito más de energía Cuando tienes el override mode Entonces A mí también me da mucho miedo Depender tanto de la energía eléctrica Porque a día de hoy Todavía Solo son Que son 120 kilovatios Lo que entrega el EERS A día de hoy Y se depende muchísimo De esa energía eléctrica Que muchas veces dicen No Se ha quedado sin batería Final de recta Por eso no ha podido pasar A este o al otro Y dices Joder Pero si la energía eléctrica Es muy poca El porcentaje de energía Que te entrega la eléctrica Respecto al ICE A día de hoy Es muy bajo Si empezamos a depender Mucho más Del motor eléctrico Para 2026 En el momento en que no tenga Mucha energía Mucha batería Estarás muerto Estarás muerto No vas a poder adelantar Y tienes que empezar A mirar al de atrás Porque te va a pasar Es lo que tú decías De la fórmula De que de repente Hay un coche Que es 3 segundos por vuelta O 4 segundos por vuelta Más rápido Por la diferencia de energía Imagínate Imagínate Porque casi Casi se va a triplicar La importancia De la energía eléctrica Con lo cual Me da un poco de miedo Me da un poco de miedo Que se dependa cada vez más De esa energía eléctrica Y sobre todo Me lleva un chasco Muy grande Con todo lo que se ha venido Hablando últimamente ¿Quién fue Domenicali? El que dijo Vamos a intentar volver A un motor de combustión Eso lo cree ni él Eso fue una fumada Una fumada tremenda Pero si lo dice Un alto cargo De la fórmula 1 Pues no Intentas creértelo ¿No? Obviamente para 2026 No iba a ser Porque ya sé La normativa De la unidad de potencia Ya estaba en vigor Desde hace tiempo Pero Pero tío Yo la verdad que Me lleva un poquito Ese chasco De que cada vez Se depende más De la energía eléctrica Cuando estamos hablando De combustibles sostenibles Y todo ese tipo de cosas Y que Joder Me entra un poco la nostalgia ¿No? Pensando en En un coche Joder Se hablaba de coches más pequeños Más ligeros Con más ruido Tal y cual Y tú dices ¿Volvemos a 2005? Sí, claro Un carajo Venga, para ti No, no es volver a 2005 Porque Jesús Es el último gran punto Yo creo De este nuevo reglamento De 2026 Ya lo hemos adelantado Durante los directos Que hemos hecho aquí Y la información Que os hemos dado En SoyMotor Pero Confirmación De lo que ya sabíamos Se mantiene Un poquito más simplificada La arquitectura actual De motor V6 turbo híbrido Y Se mantiene la idea De El 50-50 Es decir 50% Del aporte de energía Por parte del motor térmico 50% Del aporte de energía Por parte del motor eléctrico Eso significa Que el motor eléctrico Pasa ahora De 120 kilovatios A 350 Es decir Del 17% Al 46% Del total De la energía del coche Y el motor térmico Se queda De 560 kilovatios 540 560 Que tenía actualmente A 400 kilovatios Lo que decías Es prácticamente No es un 50-50 Pero casi Sí Y Fíjate Lo que decíamos antes Si a día de hoy 120 kilovatios eléctricos Te quedas sin eso En la recta Y O te pasan por detrás Como un avión O no eres capaz De adelantar Imagínate Si casi triplicamos Esa importancia A 350 kilovatios Es que como no tengas energía Vas a estar completamente muerto Puedes perder en una vuelta Un montón de tiempo En una recta Ni te cuento No vas a tener Posibilidad de adelantar Si no tienes la batería a tope Y sobre todo También teniendo en cuenta Que estos coches En el concepto este De mínima carga aerodinámica El tiempo que pasan En una recta Va a ser menor Porque si hay menos drag Si tienes una potencia increíble Vas a alcanzar Una velocidad punta altísima El tiempo que pasan en recta Va a ser menor El tiempo de rebufo Va a ser menor Como en un momento dado Que es sin batería Sin energía O lo que sea Vas a estar muerto Absolutamente Absolutamente Además de todo eso Más cambios que se han metido Combustibles 100% sostenibles Ya sabíamos Lo habían dicho también No se van a quemar combustibles fósiles Básicamente Y aparte de todo eso Luego también pues Como siempre ocurre En los nuevos reglamentos Se ha mejorado la seguridad Esos son los puntos claves Eso es La disección del reglamento de 2026 Gracias por ver el video